Bueno, me imagino que un encuentro de muchos clubes de barrio, de muchos chicos con muchos sueños. Una gran iniciativa del Intendente Lanús, Darío Díaz Pérez, para promover, fomentar los clubes de barrio, que son instituciones que cumplen un gran rol social, deportivo y cultural. Y promotora de valores, ¿no?, que tienen que ver con la cultura, el esfuerzo, el trabajo en equipo. Dejar abandonados los clubes de barrio a su suerte es abandonar el futuro de la juventud. Y el esporte que marcó mi vida para siempre, junto a la cultura y junto a la educación, es lo mejor que podemos hacer por nuestra juventud. ¿De quién fue la idea de este encuentro? No, de los dirigentes de los barrios. Los barrios lentamente han ido generando que sus clubes necesitaban expresarse y necesitaban más protección. Empezaron a juntarse, se reúnen en organizaciones y así se han ido juntando por distintas ciudades. Entonces, nos pareció oportuno que el gobernador, que es un hombre que ha dedicado no solo a subir al deporte, sino que a través de la política también pone en práctica todas sus convicciones deportivas. Nos sumemos todos nosotros. Nosotros somos dirigentes de la política, pero todos nos formamos los clubes de barrio. Así que me parece que más que nunca tenemos que ser agradecidos y buscar distintas alternativas para protegerlos, fortalecerlos y reivindicar el lugar donde los pibes tienen un lugar para que la familia esté tranquila. Así que me parece que ahí tenemos que estar la dirigencia política. Acá está la organización de clubes de Lanús y hay representantes de clubes de otros municipios. Fundamentalmente es para que el gobernador se pronuncie sobre esta ley de protección a los clubes, tan necesario y tan requerido por los clubes. Y además la protección de los clubes, que están muy expuestos a distintos temas fundamentalmente judiciales. Este es un reclamo de los clubes ya desde hace muchos años y bueno, ya se está por concretar ante la aparición de esta ley que hoy va a comentar el gobernador Scioli. Normalmente los clubes los tienen hasta alrededor de los 12 años. La idea es que puedan continuar. Es el mejor lugar para que los chicos estén fuera de la calle. No hay mejor lugar que los clubes y las escuelas. Así que bueno, esto es lo que entre toda la comunidad debemos apostar, ¿no? La presencia de los jóvenes y de los chicos en los clubes y en las escuelas. Tema que plantea la Presidenta de la Nación, por supuesto Darío, de la inclusión social. Recordemos que acá está el programa Ni un pibe afuera, ya que lo tiene el Intendente de sus comienzos, del año 2007, con el único objetivo que los chicos sacarlos de la calle y que estén protegidos por la comunidad dentro de las instituciones que los quieran recibir.